Cuando uno recuerda a los compañeros, empieza la memoria, se vienen nombres de muchos compañeros que compartieron y fueron parte de nuestra vida, porque todo es la vida, momentos de la vida. Y nosotros, en el día de ayer, vivimos un día histórico para Santa Cruz. Y un día histórico para Santa Cruz, porque en Caleta Olivia nosotros pudimos, algunos por televisión, otros presentes, poder vivir ese minuto de la historia donde nuestra presidenta, nuestra compañera, nuestra vecina de Santa Cruz, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se encontraba sentada en esa mesa donde nos dio un claro mensaje a los santacruceños, hacia dónde tenemos que ir. Donde en esa misma mesa se encontraba el compañero Carlos Zanini, compañero candidato a vicepresidente de la Nación y presidente de la Unidad Básica a los muchachos peronistas. ¡Cuánto orgullo! Y en esa mesa también, por eso digo de historia, ¿no? Se encontraba el compañero Daniel Scioli. Compañero Daniel Scioli como candidato a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria, segunda vez que viene a este Santa Cruz. La primera vez, te recordarán, que vino a acompañarnos, quiso estar con nosotros cuando inaugurábamos el Café Litorario, este lugar. Él no se quería perder este pedacito de historia que estábamos viviendo. Un hombre que acompañó y con un gran compromiso con el pueblo argentino, pero también con un gran compromiso para con el pueblo de Santa Cruz. Donde en Caleta Olivia se firmó un acta donde el compañero Scioli, futuro presidente, se compromete con obras para nuestra provincia. que a nosotros como militantes de los muchachos peronistas no nos cabe ninguna duda, como creo que al pueblo argentino ya el 9 de agosto le dijo que sí, sí que seguramente él a partir del 10 de diciembre llevará los destinos de nuestro país. con este modelo con este modelo que Néstor Carlos Kirchner iniciara el 25 de mayo del 2003. Y ahora viene quien más estaba en la mesa, la compañera Alicia Kirchner, Nuestra candidata a gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Una mujer una mujer que todos acá en Santa Cruz y en el país la conocemos. Una mujer que ha tomado el desafío de volver a poner a Santa Cruz de pie porque todos sufrimos y nos duele mucho de cómo está Santa Cruz. Nosotros como militantes tenemos la inmensa responsabilidad de militar hasta el último día, hasta el día 24 y 25 inclusive para que la gente, nuestros vecinos, nuestra comunidad interprete claramente lo que representa para nosotros la compañera Alicia Kirchner.